¿Sabías que en el 2023 Colombia recibió 5.5 millones de turistas? Un aumento del 17% respecto al año anterior y que ese crecimiento se ha mantenido constante en la última década. Ahora, para el 2030 se esperan 9 millones de visitantes, lo que representa un aumento del 90%. Según los expertos, el turismo y la hospitalidad están considerados como una de las industrias más atractivas para invertir en la siguiente década. Hola, mi nombre es Federico Anzola, soy el CEO de Santuario Hostels & Cool Living, la primera cadena de hotelería construida en comunidad a través del CrowdEquity. Invirtiendo en Santuario harás parte del ecosistema de viajeros, nómadas digitales e inversionistas con propósito más grande de Colombia. Orientados al turismo consciente y regenerativo, promovemos, respetamos y resguardamos los lugares que habitamos. Nuestros productos, hoteles en los principales destinos urbanos y en los hitos naturales más paradisiacos de Colombia. Desde el Caribe hasta el Amazonas, desde el Pacífico hasta la Orinoquía, visionamos tener un ecosistema de más de 15 hoteles enfocados en el público consciente y en los nómadas digitales. En Santuario llevamos operando desde el 2018 y actualmente tenemos dos hoteles operativos. El primero en el barrio Getsemaní en Cartagena, el barrio más cool del mundo según Forbes y el segundo en la paradisiaca isla de Tierra Bomba. En Getsemaní en el 2023 tuvimos una ocupación del 79% y un crecimiento en ventas del 106% promedio en los últimos tres años. Y en Tierra Bomba obtuvimos un crecimiento del 75% en ventas respecto al año anterior y hemos hospedado a más de 44.100 viajeros de 68 nacionalidades diferentes. Con los recursos de esta ronda lograremos 1. Mejorar y aumentar la infraestructura existente en los hoteles operativos. 2. Iniciar operaciones en la tercera locación. 3. Fortalecer la tecnología que nos permite ser escalables y sostenibles en el tiempo. 4. Atraer más talento que nos acompañe a materializar la visión de Santuario y el plan de crecimiento. Al invertir en Santuario en etapa temprana no solo estás respaldando una cadena hotelera con operaciones en dos hoteles, te conviertes en socio y accionista del crecimiento futuro que incluye en nuestras próximas locaciones. Por consiguiente, el valor de tu inversión se incrementará. Estimamos un crecimiento en la valoración de tu inversión de más del 500% en los próximos 10 años. Además, como socio y miembro de nuestra comunidad, disfrutarás de increíbles beneficios, tales como acceso gratuito a nuestros espacios de co-working, descuento de hasta el 20% en hospedaje, entradas gratuitas a fiestas y festivales en nuestras locaciones y así como la oportunidad de participar en retiros de bienestar, entre muchas otras ventajas. Unámonos para definir la hospitalidad con sostenibilidad y participación colectiva en el corazón de cada decisión. Gracias por ver el video.